Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti Viviendo dentro de ti Para José Luis y Roxana, dice Quiero ser tu corazón Dale maestro, suena Sí, cuívanse, cuívanse, cuívanse Y las anteriores, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Y el pasito de los busos dice Cinturita, caberita, cinturita, caberita, cinturita, caberita mamacita Cinturita que te pone a bailar, caberita que te pone a gozar Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y estrella que me alumbra en la oscuridad Tú por siempre eres tu regalo personal Eres tu hijo, tú a sufrir así Así Vuelve a ser, vuelve a ser, vuelve a ser, vuelve a ser Y donde está la fe que pasa de la mano para arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Y ahora sin las solteras dice Cinturita, caberita, 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 cinturita, caberita mamacita Cinturita que te pone a bailar, caberita que te pone a gozar Yo quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y estrella que me alumbra en la oscuridad Y por siempre eres tu regalo personal Y por siempre eres tu regalo personal Eres tu corazón que me hace vivir Sí Solamente quieres ser tu corazón Vida mía Para todas las que te vas a leer en la oscuridad Y por siempre eres tu amor Donde están los enamorados dicen Cantando todos Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Que el estrella te vea lo que nos cuidar Y por siempre en tu rellazo quiero sudar Eres tu recorso que me hace en tu chica Todos los andamos, andamos, andamos Saltando, 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 saltando ¿Dónde está la gente más adelante? 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 Para mi gente hermosa de España, dice Cintura, cadera, chica, cintura, cadera Chica, cintura, cadera ¿Saben que llego? Llego, chico, chico Eh, eh, para bailar Es cristal, para gozar Cantamos la niña, dice Yo soy caliente a mi bebé ¿Dónde está la gente más adelante? Nunca pensé en tu cofina ¿Qué casualidad? Y yo no pensé en tu games Que casualidad también tú me engañabas a mí 急 casualidad también yo me volví ¡Hacia ahora! ¡Lévanse! 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 ¿Dónde está la gente? ¡Vas a ver! ¡Voy la mano para arriba! ¡Voy la mano con salida! 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 ¡Voy el besito que te gusta! ¡Cinturita! ¡Calerita! ¡Cinturita! ¡Calerita! Y ahora lo decimos con el mundo ¡Chico, chico, chico! ¡Eh! ¡Voy para bailar! ¡Es cristal! ¡Voy la gozada! ¡Es cristal! ¡Y ahora! ¡Cortenidad! ¡Echa que te ven! ¡Voy la vuelta! 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 ¡Qué casualidad! ¡Dame tú! ¡Voy la vuelta! ¡Voy la vuelta! ¡Ver! ¡Puede que me ven! ¡Voy la vuelta! Yo siempre me dije que me aboraste, con la cabeza y con vida salí en todo En casualidad también tú, pequeña, vas a vivir, en casualidad que yo me volví a vivir ¿Dónde están las hermanas? ¿Dónde están la gente soltera? ¿Dónde están la gente soltera? ¿Dónde están las hermanas? ¿Dónde están la gente soltera? ¿Dónde están las hermanas? ¿Dónde están las hermanas? ¿Dónde están las hermanas? ¿Dónde están las hermanas? En casualidad también tú me engañabas a mí, es que en realidad también yo no me dejé En casualidad, en casualidad, en casualidad, en casualidad, muy difícil, simple casualidad Así, solamente quiero ser tu corazón ¿Dónde están las hermanas de julio? ¿Dónde están las hermanas de blanco? Salud Salud Maravillas Aguilar, Maravillas Aguilar Lo decimos fuerte Siento tu perfume Siento tu perfume Muy cerca de mí Así podré amarte Con sinceridad Quiero yo tenerte Muy cerca de mí Así podré amarte Con sinceridad ¿Dónde están las hermanas? ¿Dónde están las hermanas? Para toda la gente se vencerá en Bolivia Bueno, bueno, bueno Quiero que viva la soltería Si no nos fijas Para todas las chicas solteras Y no nos fijas Siento tu perfume Muy cerca de mí Si tú es caída y serenina Mi encantadora Quiero yo tenerte Muy cerca de mí Así podré amarte Con sinceridad ¡Vamos a bailar! ¡Todo el mundo va a bailar! ¡Dónde estamos el de cero! ¡Salud! ¡Para José Luis y González dice! Quiero tener el beso de mí, quiero vivir con ti Quiero vivir solo por ti, por ti Quiero tener el beso de mí, quiero vivir con tu cuerpo Quiero vivir solo por ti, por ti Quiero tener el beso de mí, quiero tener el beso de mí Vivir solo por ti, por ti Quiero tener el beso de mí, quiero vivir con ti Solo para ti, por ti, solo por ti Y para las noches, diga, adiós Me dices sí, o me dices no Hasta decirte de una vez Muchacha rosa, y con la mano para arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y la salida Cintura, cadera, tiene cintura Cadera, tiene cintura Cadera Y lo cantamos como lo dicen Hasta decirte de una vez Sí, 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 no, no, no Hasta decirte no dudes más Sí, 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 no, no, no Que deje fue una ilusión Solo una ilusión Amarte fue una ilusión Todavía te vas a negar Y me decían sí, 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 no, no Ahora me dices no 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 Viva el ser, viva el ser, viva el ser Porque hoy estamos con varias producciones Varias producciones, varias producciones Y ahora si la soltera como dice, la soltera Soltera la mano arriba, soltera la mano arriba Soltera la mano arriba, pero que viva, 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 viva Pero que viva la soltería, pero que viva la soltería Manda decirte una vez, si, 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 no, no, no Manda decirte y no dudes más, si, 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 no, no, no Que fue una ilusión, amar que fue una decisión Todavía te vas a negar, si me decías, si, si, si Todavía te vas a negar, ahora me dicen, no, no, no Todavía te vas a negar, si me decías, si, si, si Todavía te vas a negar, ahora me dicen, no, 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 no Todavía te vas a negar, ahora me dicen, no, no, no Todavía te vas a negar, si me decías, si, si Todavía te vas a negar, ahora me dicen, no, 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 no ¿Dónde está Robinson? ¿Dónde? ¿Cómo estamos tomandoaban un cerveza? ¡Ve! Jovejubío la mano salida, Jovejubío la mano salida Soy soltero, pero soy soltera, pero soy soltera, hago lo que quieras, pero soy soltera, hago lo que quieras. Soy soltero, la cintura, la cadera, la cintura, cinturita, chica, cintura, cinturita, chica, escalera, cinturita, chica, escalera, cinturita, chica, cintura, cadera, chica, escalera, salud, ¿qué? ¿dónde están los...?